Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit en el que navegaremos por el mundo de One Piece. Hoy siguiendo con los videos de One Piece, hablaremos del Perlirrojo. Shang es un pirata muy poderoso, pocos pueden enfrentarlo y logran salir con vida después de una batalla contra él. Además ha demostrado en varias ocasiones ser bastante fuerte sin siquiera tener que luchar contra un pirata o marino. Pero a pesar de que es muy fuerte, hay personas que pueden igualar su poder o superar las expectativas de Shang. Como el pirata que logró hacerle una gran herida en la cara, dejando una cicatriz en los ojos de Shang. Convirtiéndose en un símbolo que lo haría reconocido por todos. En el video de hoy vamos a hablar sobre como Shang se hizo esa cicatriz que tiene en la cara. Y que otras cicatrices podría tener en el cuerpo debido a los otros enfrentamientos que parece haber tenido en el pasado. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, eso ayuda mucho al canal. Ahora sí, continuemos con el video. Chicos, como sabemos Shang es un personaje muy fuerte. No se sabe si siempre fue un prodigio, pues cuando se le muestran el flashback del rey de los piratas, aún era muy joven. Por lo que no podía pelear con nadie porque sus superiones no le permitieron correr el peligro. Entonces podría ser que solo unos años después de dejar la tripulación del rey de los piratas y ver a su ex capitán, pudo haber aprendido a usar sus espadas, habiendo sido entrenado por el mismo rey de los piratas y otros miembros de la tripulación de su ex tripulación, como con Ray Lee, con quien Shang se adquirió un gran conocimiento sobre el haki. A través de este conocimiento se volvió cada vez más poderoso, logrando mejorar en gran medida los tres tipos de haki que poseía, en un intento por volverse tan fuerte como su antiguo capitán. Debido a que se volvió fuerte y un gran capitán pirata, en consecuencia adquirió varios rivales. Uno de ellos era otro espadachín muy hábil llamado Mihawk, convirtiéndose durante mucho tiempo en los mayores rivales del otro. Lucharon varias veces para disputar quién tendría el título de mejor espadachín del mundo, por lo que en las muchas peleas que tuvieron, posiblemente la mayoría de estas peleas debieron terminar en empate. Entonces en alguna parte de su cuerpo puede haber adquirido cicatrices por cortes que uno le hizo al otro. Después de todo, sabemos que las cicatrices no siempre son visibles, porque Oda solo dibuja cicatrices que podrían simbolizar algo importante para la historia o crear un diseño único para el personaje. Un ejemplo de esto es Luffy, tiene varias cicatrices en su cuerpo, ya que durante su viaje ha sido cortado, perforado, arañado, entre otros ataques que podrían crear una gran cicatriz en su cuerpo. Sin embargo, Oda solo permitió que la cicatriz de lava que Akainu hizo en su cuerpo se hiciera visible, ya que en el futuro podría simbolizar algo durante una posible pelea entre Akainu y Luffy, además de recordar siempre los eventos de Marineford. Así que podría ser que en algún lugar aún no mostrado, Shang y Mihawk tengan una cicatriz que uno le hizo al otro, siendo esta una posible cicatriz que tiene en su cuerpo, pero que aún no ha sido revelada. Shang también pudo haber adquirido otras cicatrices en su confrontación contra otro Yonko, ya que en varias de sus conversaciones parece que posiblemente haya peleado en el pasado. Podría ser una pelea solo para mostrar fuerza, o incluso una pelea seria entre ellos para obtener las conquistas de otro emperador. Durante un discurso de Big Mom, ella dice que se necesita a todos los piratas de su tripulación, y también aliarse con los gigantes de Elba para tener la oportunidad de derrotar a Shang, lo que implica que conoce la fuerza de Shang. En el pasado, ella pudo haber peleado contra Shang, pero esta pelea posiblemente no terminó con la victoria de Big Mom. Ambos podrían haberse dado por vencidos en esta pelea, o podrían haber habido otros eventos que los hicieran renunciar a esta pelea. Durante el enfrentamiento que se estaba dando en Marineford con la participación del Yonko, Edward Newgate, Kaido se dirigía hacia este conflicto para tener la oportunidad de quitarle la vida a Newgate. Pero Shang, sabiendo esto, intercepta a Kaido antes de que llegue a Marineford. Shang de alguna manera logra saber exactamente dónde estaría Kaido, por lo que junto con su tripulación logra detener a Kaido que estaba acompañado por King. No sabemos si hubo una pelea entre ellos ya que Shang llega a Marineford sin lesiones. Probablemente podría haber habido una conversación entre ellos, ya que Shang posiblemente le dijo a Kaido que si intentaba llegar a Marineford, primero tendría que enfrentarse a él y su tripulación. Y para Kaido no valdría la pena, ya que podría llegar a Marineford demasiado tarde, o simplemente llegar demasiado cansado para enfrentarse a Newgate. Aún así, puede haber habido un enfrentamiento entre Kaido y Shang hace mucho tiempo, lo que haría que los dos conocieran las fortalezas del otro. Después de todo, los Junkus del pasado fueron compañeros de tripulación, excepto Shang. Aún así, todos reconocen la fuerza de él. Pero debido a que su fuerza es igual, puede ser que no haya un ganador, o incluso puede existir la posibilidad de que uno de los dos gane este enfrentamiento, pero el mundo no sabría de este conflicto. Newgate ya mostraba un gran respeto por Shang. Durante el anime, vemos un choque de espadas entre ellos, choque en el que parten el cielo por la mitad. Además de este breve enfrentamiento, puede ser que haya tenido otros enfrentamientos en el pasado. Probablemente fueron enfrentamientos amistosos entre ellos, pues como sabemos, Shang y Newgate no buscaban meterse en conflictos con la gente, y tampoco buscaban el One Piece. Ambos buscan tratar los asuntos a través de conversaciones para evitar peleas, pero cuando el asunto es serio, actúan de la forma más radical posible, empezando por la fuerza bruta, pero probablemente entre ellos no ha habido nada que los lleve a pelear en serio. Para el momento en que Shang subió al barco de Newgate, ambos mostraron respeto el uno por el otro. En ningún momento Newgate mostró enojo o se molestó por la presencia de Shang. En la entrada del barco de Newgate, Shang usó su haoshoku haki, para hacer que los miembros débiles de la tripulación de Newgate se desmayaran, para evitar quedar en desventaja. Después de todo, estaba solo en un barco enemigo. Incluso haciendo que algunos de sus hijos se desmayaran, Newgate no se molestó, ya que Shang se explica por qué lo hizo. Newgate luego muestra hospitalidad a Shang y comienza a tener una conversación seria. Shang le explicó a Newgate que Ace estaba en grave peligro por estar detrás de Teach, pero en ese momento Newgate estaba muy enojado, ya que dijo que no permitiría que un traidor saliera ileso de su embarcación, así que quería que Teach sufriera a través de las manos de Ace. Para ese momento en específico surgió un conflicto entre ellos, pero cuando el tema no se refiere a sus hijos, Newgate se mantiene tranquilo. Newgate es uno de los pocos piratas con el poder de dañar a Shang, al igual que Shang podría tener la misma habilidad. Finalmente, hablemos de la única cicatriz de Shang que hasta ahora se ve en su mirada. Siempre vimos a Shang con una gran cicatriz en el lado derecho de la cara, como una garra de tres hojas. Durante mucho tiempo existió esta duda, no sabíamos quién le había hecho esta cicatriz en la cara, porque sabemos que Shang es muy fuerte, por lo que solo un personaje fuerte podría hacerle eso en la cara. La respuesta a esta pregunta también llegó a través de la conversación entre Shang y Newgate. Cuando Shang le advierte que Teach era extremadamente peligroso y cree que a Newgate no le importan sus palabras, Shang le dice algo que lo sorprende. Según las palabras pronunciadas por Shang, esta cicatriz en su rostro fue causada por Teach. Muchos pensaríamos que Teach no tendría la capacidad de hacer eso, ya que Shang aparentemente es mucho más poderoso que Teach. Shang es un espadachín experimentado, por lo que sus reflejos son bastante agudos. Podía predecir los movimientos de Teach, incluso si lo tomaba por sorpresa, pero en las propias palabras de Shang no se distrajo. Estaba mirando fijamente a Teach cuando se cortó la cara, lo que significa que Teach en realidad es mucho más fuerte de lo que esperábamos. No sabemos cuándo sucedió este evento, pero Shang dice que de todos, esa cicatriz es lo que más le duele. Esta cicatriz que Teach le causó en el rostro fue muy llamativa para el personaje, pues esa marca puede esconder un gran misterio, pues cuando Shang llega a Marineford para detener el conflicto que se estaba dando, habla brevemente con Teach. En esta conversación, Teach asegura haberle hecho la cicatriz, diciendo que le quedó muy bien en la cara porque le da un aspecto más amenazador, luego de decir que se retira porque su verdadero objetivo ya se había hecho realidad. Esta cicatriz de Shang se ha convertido en un sello distintivo de él. Muchas personas lo reconocen con solo ver esta cicatriz. Incluso aparecen las imágenes de la nueva película de One Piece, que se estrenará este año. La película de One Piece Red contará información sobre Shang, probablemente dirá cómo Teach logró marcar a Shang, ya que su cicatriz está resaltada en la portada, lo que simboliza que esta película realmente se centrará en Shang. Así que durante esta película encontraremos mucha más información sobre Shang, que hizo después de dejar el equipo, con qué enemigos pudo haber luchado durante su aventura, e incluso cómo Teach logró lastimar a Shang. Durante esta película también es muy probable que veamos a los enemigos que marcaron su cuerpo. Incluso puede existir la posibilidad de mostrar una nueva cicatriz en su cuerpo provocada por algún Yonku. Recordando que esta película es totalmente canon, porque Oda creó la historia de la película y es el productor general de esta película, por lo que cada evento que veremos en esta nueva producción es finalmente un evento que sucedió con Shang. Entonces las cicatrices que obtienen las peleas que podrían ocurrir en esta película, realmente las tiene en el trabajo original. Lo que podemos hacer es esperar a ver si se revelan las nuevas cicatrices de Shang. Además una última cita, por mucho que Edward Newgate dijo que le pidió a Ace que fuera a Trastich, y tampoco pareció importarle las palabras de Shang sobre el poder de su antiguo miembro de la tripulación, Newgate sabía la verdad. Vimos en el manga que no quería que Ace fuera a Trastich, pero ante la insistencia de su hijo al final lo permitió. Al final sabemos que Teach tiene una fuerza desconocida que va más allá de tener dos frutas del diablo, pues de todo cuando hirió a Shang no tenía ninguna. Bueno amigos aquí termina el video, pero primero dejen su opinión en los comentarios sobre lo que les pareció. No olviden darle me gusta para ayudar al canal y activen la campanita para recibir notificaciones para los próximos videos. Nos vemos luego.